La Selección Mexicana tiene un partido de preparación que no entra en la fecha FIFA contra Guatemala. Un partido más del Moletour. Un partido que no tiene trascendencia. Aparte, hablar de que no es fecha FIFA, por lo tanto, no podrán asistir jugadores europeos o los jugadores, entre comillas, titulares de la Selección Mexicana. ¿Qué pasará con este partido? Bueno, pues habrá que esperar. ¿Por qué? Porque ni siquiera aparece en la dirección técnica en este momento Gerardo El Tata Martino. Jorge Taylor será el encargado de este partido en la preparación. Ya se encuentran en Orlando, Florida, los jugadores. Que hay algunos que podrían estar llamando la atención para ver si se suben y se ganan un boleto al Mundial de Qatar 2022. Uno de los que ha llamado la atención mucho en esta convocatoria es Marcelo Flores. Marcelo Flores, que juega con las inferiores del Arsenal. Bueno, pues él está hablando mucho, bastante de la Selección Mexicana. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar con la Selección Mexicana o se va a ir con Canadá? Porque también tiene la opción de jugar con la Selección de Canadá. ¿Qué es lo que pasa con este jugador? Diogo en una conferencia dijo que si México lo lleva al Mundial, con México se queda. Si no, Canadá también lo está esperando y posiblemente lo lleve al Mundial. Él quiere cumplir el sueño de jugar, de estar en un Mundial y al parecer está desesperado. El joven quiere ir sí o sí porque si no está decidiendo entre Canadá y México para ver con quién va a ir. Entre otros jugadores está Sebastián Córdoba que ha bajado muchísimo. Ha bajado mucho, mucho su nivel con Tigres. Es banca en Tigres cuando venía siendo titular con el América, llevándola a 10 con el América y siendo de los que ganaron también el bronce en Tokio con el Jimmy Lozano. ¿Qué pasará con este par de jugadores? Como por ejemplo el otro que también llama la atención es Acevedo en la portería. ¿Se irá a ganar un lugar por lo menos como tercer portero o segundo? Ya no sé porque qué es lo que pasa con estos jugadores que llaman la atención en la selección mexicana. ¿Quién irá a Catar? ¿Será que Marcelo Flores se gana un lugar para ir a Catar 2022?